Hola, ¿qué tal? ¿Le hago una consulta? ¿La calle Santa Fe? Tenés que tomarlo con el tío. Sí. El 168 te deja Santa Fe. ¡Eh, huevo, esponja! Con poca a tu vieja. Con poca a tu vieja. ¡No, esponja! Con poca a tu vieja. El 168. Mira, la mujer en plan... Eh, acaba de decir lo que acaba de decir. El 188 te deja Santa Fe. Aquel. Pero qué sentido, o sea, qué... A ver, bien es cierto que es bope esponja triste. ¿Vale? Está mal. Quizás no me recuerdes, pero hace unos nueve años me llamaste Aborto de Lionel Messi en un video. He venido por mi venganza. Si no me recuerdas, quizás como antivilliver procedente de Mordor me recuerdes. ¿Hacemos aspaces? Checa Twitter PLS. Hace nueve años te llamé Aborto de Lionel Messi. Es posible, sí. Si me dices hace nueve años, pues... A ver, Aborto de Lionel Messi te lo diría a día de hoy, ¿eh? No es algo que yo diga wow. Eh, probablemente sí. Eh, te lo dije y te lo volvería a decir. También te digo, ¿eh? Quizás como antivilliver procedente de Mordor me recuerdas. Hacemos las paces. No sé quién eres, Basote97. Ahora mismo no caigo, pero... Por supuesto, paz y amor. Te quiero. Te quiero. Aborto de Lionel Messi. Pero es que no tiene sentido. O sea, si tú vas disfrazado de Bope Esponja, pues lo normal es que por la calle la gente te diga, eh, Bope Esponja, una foto, no sé qué. No que encima diga, Bope Esponja, tu vieja, está cabreado. Igual viene de trabajar y está cansado. Es lo único que... Hostia, esto es increíble. 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 Gracias.